El Bachillerato Técnico Productivo está dirigido a ciudadanos de cualquier edad. El único requisito de ingreso es haber obtenido el título de bachiller. Esta certificación en el ámbito de la producción dura un año y tiene como propósito una rápida inserción laboral o el desarrollo de microemprendimientos. El día de hoy vamos a promocionar como unidad educativa El Chaco el Bachillerato Técnico Productivo, o conocido también como BTP, mismo que se designa en el proceso de elaborados lácteos, en el cual está dirigido a todas las personas de cualquier edad y para todos los estudiantes que se graduaron en cualquier tipo de bachillerato. Recordar que el BTP va a permitir a nuestros estudiantes reforzar conocimientos dentro de la producción de procesamiento lácteo, con la producción de yogur, de queso, de helados, de crema, de mantequilla y muchos otros derivados más que aquí en la planta se procesan. Con lo cual, las personas están en la capacidad de emprender. De pronto tienen su producción láctea en sus fincas y van a tener los conocimientos prácticos para que ellos puedan de pronto producir o procesar sus propios productos. Nuestra planta está equipada actualmente con muchas de las acciones de tecnología. Tenemos un lactoxcan que nos permite a nosotros procesar y tener leche de calidad para determinar la leche de calidad que se debe procesar y esto aprenden nuestros estudiantes. También tenemos procesos como el tema del envasado al vacío, el cual le da una mayor durabilidad al producto y pues nuestros estudiantes fortalecen en el uso de este tipo de maquinarias. Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía en general a que formen parte del bachillerato técnico productivo. Anímense a aprender y también a emprender. Que hoy en día, pues reconozcamos que en realidad un litro de leche está en 40 centavos, pero si le damos un valor agregado, podemos ya producirlo o expenderlo a la ciudadanía en un valor de un dólar, hasta dos dólares inclusive, en dependencia del tipo de producto. Es un accionar muy bueno en la vida, pues conocer de todo este tipo de acción nos beneficia como seres humanos, como personas y como seres emprendedoras que son la ciudadanía de nuestro Valle del Quijos. Por lo tanto, la invitación está hecha a toda la ciudadanía. Formen parte de nuestra formación académica del bachillerato técnico productivo. Estaremos nosotros gustosos de recibirlos con los brazos abiertos y de formar de esta gran comunidad educativa como es la comunidad educativa El Chaco. Sean todos bienvenidos. Esta oferta formativa es teórico práctica. Incluye un periodo en el que los estudiantes realizan sus prácticas en empresas aliadas. Este día quiero hacerles la cordial invitación a que sigan el bachillerato técnico productivo, ya que es un proyecto el cual está encaminado en que ustedes, estimados ciudadanos, formen parte de este proyecto, ya que les brindará conocimientos en cuanto se refiere a la elaboración de distintos productos lácteos. Nosotros estamos implementando el uso de materias primas propias de la zona para elaborar dichos productos. También el año pasado trabajamos en lo que respecta en productos lácteos ricos, que sean con productos como la sábila, el porotón, la logma, los cuales tienen un valor significativo para cada persona. Entonces, el BTP busca que ustedes, estimados estudiantes, sean emprendedores o tomen este camino que es tan bonito que es la elaboración de lácteos. Sabemos que la zona es un potencial en cuanto se refiere a la explotación de materia prima, el cual es la leche. Entonces, el BTP y la unidad educativa del Chaco busca explotar esta materia prima para que ustedes puedan tener este conocimiento y puedan tener igual ingresos a largo plazo. Con el nuevo año lectivo 2024-2025, inician las inscripciones del programa BTP, que desarrollará competencias demandadas por el sector productivo, emprendimiento y gestión. El periodo de matrículas estamos en estas semanas para que ustedes puedan sumarse acá a dejar la carpetita en la unidad educativa del Chaco. Los requisitos son, principalmente, el título de bachiller, una copia de cédula, una copia de un servicio básico y, obviamente, los datos personales, como son también un contacto telefónico y un correo electrónico. El BTP tiene una duración de un año lectivo en los cuales está dividido en dos segmentos, los cuales son 600 horas prácticas y 600 horas teóricas. Nosotros, Comunidad Educativa del Chaco y el Bachillerato Técnico Productivo, como podemos observar también, estamos actualizándonos día a día y ya contamos con todos los equipos y maquinarias para que ustedes puedan realizar esas prácticas. Contamos ya con equipos de punta donde nosotros ya tenemos acceso a dar una mejor presentación en los productos lácteos que nosotros elaboramos. Te invitamos a que formes parte de este maravilloso proyecto, el cual es el BTP. De igual forma, para los requisitos no hay límites de edad. El curso es totalmente gratuito porque es del Ministerio de Educación y ustedes lo pueden acceder con total tranquilidad. Lo único que nosotros necesitamos es la indumentaria principal que es para realizar las prácticas. Los productos que aquí se elaboran son ofertados al público. Una oportunidad para fortalecer capacidades y competencias en el mundo real del trabajo, articulando la teoría con la práctica. Para TV Chaco, Paola Ramírez.